Tantos versos, tantas cosas que me ha dado el alcohol Buenas y malas historias de mi vida en el punrón Y me dejó un gran amor acompañado del dolor La resaca no perdona, mi cerebro estalló La cerveza y tantas drogas, mi cuerpo pide perdón Y me dejó un gran amor acompañado del dolor Y me dejó un gran amor No tengo arrepentimientos, hoy mi cuerpo pide más Es mi mejor pasatiempo, siento que voy a volar Y me dejó un gran amor acompañado del dolor Y me dejó un gran amor acompañado del dolor 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 Acompañado del dolor